Skyrim Skyrim vamos a ver si hago con la presencia del décimo aniversario de Skyrim ahora si está andando es que... bienvenidos bienvenidos al canal antes le tenía puesto un mod aquí que era el de 60 FPS y esto no andaba ahora está andando llevo varios mod instalados y vamos a ver como va la cosa estoy en PS4 vamos a ver si si el imperio era perfecto si no te buscaran podría haber robado ese caballo y está ya a medio camino de páramo del martillo ¡eh tú! tú y yo no deberíamos estar aquí es a esos capas de la tormenta a los que quiere el imperio matados somos todos hermanos y hermanas granos si tengo ahí ¿qué pasa con él, eh? sujeta esa lena estás hablando con Ulfric, capa de la tormenta el perdidero rey supremo ¿Ulfric? ¿el Jarl de Ventali? ¡tú eres el líder de la rebelión! ¡pero si te han capturado! ¡ay dioses! ¿dónde nos llevan? no sé a dónde vamos pero solo que nos aguanta no, esto no está sucediendo ¡esto no está sucediendo! ¡eh! ¿de qué pueblo sabes ladrón de caballo? ¿por qué quieres saberlo? un nórdico debe de heredar sus últimos pensamientos paraje de Rory ¿soy de paraje de Rory? General Dunio, señor el verdugo está esperando bien, acabemos ya con este asunto Sol, Mara, Dibela, Kinaled, Akatosh y vinos ayudadme por favor Míralo Míralo el general de Turtur gobernador me parece que los salvo normal juro que han tenido algo que ver con él esto es Helgel solía llevarme muy bien con una chica de agua me pregunto si vino da una raíz a aguamiel con fruto es gracioso de mi hijo pistolas y rayas imperiales ¿quiénes son, papá? ¿a dónde van? tienes que ir dentro, Cachovete ¿por qué? quiero ver a los soldados a la casa ahora vaya sí sacada a esos prisioneros de las carretas moveos ¿por qué nos detenemos? ¿tú qué crees? venga el trayecto vamos no deberíamos hacer esperar a los dioses no espera no somos rebeldes enfrentate a tu muerte con algo de valor tienes que decírselo no estábamos contigo esto es un error en vuestro nombre uno a uno al imperio le encantan sus malditas listas ulf capa de la tormenta jarra de ventana ha sido un honor jarlul rara de cauce boscoso loc de maraca no yo no soy un rebelde no puedes hacer esto alto no me vas a matar arqueros alguien más tiene ganas de discutir espera más al frente quién eres bueno vamos a dedicarle un tiempo a esto a ver si estos que yo he metido por aquí unos mod que he metido que yo no los veo por ningún lado bueno cortamos y ahora seguimos bueno amigos hasta aquí llego con la playstation 4 no soy capaz de mejorar esto ya he mirado hay bastantes moda lo vais a ver lo que tengo ahí pero de aquí no puedo pasar por tanto vamos a iniciar y ya está y ya está es que no no soy capaz de en la equipo es distinto pero aquí aquí no hay tantos modos de mejora gráfica de la fase de la cara ni nada de eso en fin pues ya está no se puede bueno se puede vamos a seguir a la décima ahora ahora vamos a enseñar de los mosques llevo una intriga cortesana fijaros que esto lo tengo esto lo tengo he metido un ojo aquí que esto tiene otro ambiente a tus órdenes ahora lo enseñaré esto lo siento nos aseguraremos de devolver tus restos a roca si voy a llevar los restos de ellos ahora que llevo un buen rato con la leche de los moines no tengo no soy capaz no tengo cojones le he metido mucho más a esto algunos aquí en Helgen te consideran un héroe pero un héroe no usa un poder como la voz para matar a su rey y usurpar el trono tú comenzaste esta guerra subiste a Skyrim en el caos y ahora el imperio quiere acabar contigo para restaurar la paz ¿qué ha sido eso? no es nada no es nada continúa sí general dispensarles los últimos efectos ahora le enseñaré los mosques llevo en el palacio que comentamos buenas almas a Aether que las bendiciones de los ocho divinos por el amor de Talos calla y acabemos por esto de una vez como desee venga que no tengo toda la mañana mis antepasados resolví en imperiales ¿podréis decir vosotros lo mismo? como veis el colorido está cambiado este colorido no es el que tiene el Skyrim que los capas de la tormenta tan valiente en la muerte como fue siguiente el breton bretona he dicho siguiente prisionero roña con tranquilidad con que la vuelta le gustó pete ropa y agarró acá l pete увеличificada ¡Suscríbete al canal! 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 no bueno que está aquí esta gente pero esto no le puedo yo toquetea nada al momento la madura para esto esto no es me quedan un poco ahora vamos a ver bueno voy a coger esto vamos a cogerlo todo esto pesa un huevo pero bueno ahora mismo puedo permitirme el lujo de coger esto y el vamos a ver bueno aparte de que veamos o no veamos yo voy a ver aquí queremos está actuando aquí ahora mismo de lo que yo llevo porque es que esto no se produce en este sitio redondo donde yo estoy nosotros llegamos a otra parte en el juego original porque como esta es la mejora de el décimo aniversario todo la manteca esa y encima le metido yo lo que vais a ver ahora aquí lo que pasa es que muchos de estos monos los puedo comprobar porque para comprobarlo tengo que llegar a carrera blanca como mínimo antes no lo voy a poder comprobar entonces fijaros este se supone que le quita una serie de fallos al skyd y no es que tengo aquí esto esto es una zona nueva esto hay que investigarlo es más bien una zona al estilo harry potter topa de interiores esto es y solda que cargaron como no la veo conoce al riteng esto va a cambiar la apariencia de a ella está la de libia el software esta no tengo ninguna idea de aquí en ahora mismo este que lo que hacía bueno esto va a cambiar el ambiente de todo el mundo donde estamos y este igual proyecto existía todo esto hay que verlo de hecho ya me ha cambiado cuando hemos entrado antes esto fuese carrera blanca viterrunga es carrera blanca aquí vamos a ver cómo me encuentro carrera blanca y esto una serie de nfc que vamos a ver cómo vienen no sé qué coño lo tengo desactivado porque estaba un rollo esto es un rollo este de pie en la c de consola son gráficos mejora gráfica no y esto fue no sé si me están haciendo aspecto no esto de aquí de la cara el imperial presente no lo sé lo tengo que investigar este es muy interesante porque este cuando lleguemos a uno me parece que este es el que cuando llegamos a algunos algunos no nos encontramos una serie de cofres donde vamos a encontrar todo lo que nos haga falta para crearnos aquí lo que nos dé la gana este por el estilo porque este lo que nos va a crear no este es lo que hemos hablado antes aquí es que no nos va a cobrar nada de materiales al hacernos las cosas armadura arma lo que sea no vamos a tener que gastar nada ese es lo que hace este modo infinites jets es que el inglés mío es una mierda pero bueno y este de aquí abajo el free crafting este lo que me va a conseguir a encontrar unos cofres cuando llegue a carrera blanca que tengo que mirarlo en donde va de infinitidad adentro infinito de todo dinero lo otro para hacer lo que me dé la gana y este lo mismo armas esto también estamos la misma de otro mod para mejorar carrera blanca y esto para movimientos de combate este no tengo ni puta idea no sé ahora mismo nada no sé si esto incluye en la ropa que salía y me parece que no y este leve hub este lo que hace es que vas a subir parece ser no lo sé con las modificaciones de del juego pero parece ser que con este sube es más rápido de nivel y este va a crear unos efectos con la magia a la hora de utilizar la magia este no sé si me está funcionando no y ya hemos acabado los que llevo aquí instalado ahora vamos a seguir para adelante a ver que nos encontramos y no a lo que nos encontramos es que estamos en otra zona distinta vamos de aquí antes de que el dragón nos pide la torre de la torre muy bueno para qué joder vamos a ver dónde estoy coño por aquí yo lo he cambiado de dificultad aquí no sé con qué dificultad estoy llame al salón de este un almacén un almacén a ver si encuentras alguna si interesa si interesa si interesa hay un bo que llevo aquí que hace que vaya andando con más seguridad que todos los movimientos lo hace más reales porque estoy notando que esto va más lentillo vale pero no todo esto más lento más no sé yo noto algo en el juego como voy a coger esto para venderlo ahora claro siempre estoy de tiempo de tirarlo y listo va dando más natural pero me va costando y hay otra función de curación menor momento que voy a ver voy a ver yo la dificultad que yo voy aquí configuración jugabilidad estoy jugando en modo qué modo es este el modo normal bueno de momento modo normal no esto es la cámara sensibilidad de la cámara vamos a ponerlo esto un poco más que lo veo yo y estoy a mover liberación yo lo voy a poner en fácil porque no quiero bueno vamos a dejarlo así venga todavía no me aparece aquí el modo este estoy cuando es normal vamos a decir o muero por aquí porque con el nivel que llevo de cero ya me diréis la cámara aquí me parece que la pondré más rápida no no me aparece aquí debería de aparecerme a lo mejor es que todavía no tiene por qué aparecer no la supervivencia que es lo que incorporan nuevo en la versión de décimo aniversario bueno vamos a dejarlo así gráfico a ver los gráficos momento no sé si darle a esto algo más porque no veo ni una mierda a lo que vamos a dejarlo así estamos modo normal pero que yo no llevo nivel para para esto ya no me metas bulla porque la cosa está jodida vale está muerto todo yo no puedo coger todo esto esto pesa un huevo coño bueno esto no puede ser nada pero que esto es una mierda no voy a coger nada esto sí lo voy a coger que pesa 13 kilastros por aquí debería ver una horquilla ganzúa es todo lo que más te falta no voy a coger más cosas porque es que la verdad es que era me voy a encontrar que no voy a poder decir que no puedo andar ya pues venga quítate de ahí de la puerta si no te importa aquí puedo coger no lo que pasa es que no voy a poder cogerlo todo si ahora lo que hace falta aquí es que vale que aquí había algo importante que coger poción de magia menor y esto chispas esto esto que es lo que yo voy a coger ya y a utilizarlo pero ahora mismo destrucción chispas quítate no me pongan los cartelitos más hombre que yo ya sé lo que es esto ahora no veo el punto por ningún lado si yo le doy aquí tengo la chispa puesta no ah no chispas pero de fuego no la otra bueno es igual vámonos bueno no vengas voy yo son de lo mismo me parece no no este es soldado de la capa de la tormenta bueno ve parece ser que he atacado aquí no tenía que haber atacado no bueno es igual las órdenes son a esperar al general túnel es que uno de los mosques llevo ahí pone la zona más oscura la pone más oscura y las zonas más claras las pones más claras ahora vamos a ver qué hago yo aquí tú atacadita yo voy choco esto esto a ver si arde ventaja este lo desgraciado es qué hago o no qué hago qué hago el veste son cuatro yo tengo que decir qué los mosques yo se encuentro en la que vos juan aquí no los hay lamentablemente pero así eso es así lo que pasa es que el equipo cuando puedo hacer yo esto porque no se puede grabar voz no se puede hacer nada hay calle hambre veis que pronto me ha subido a otro nivel yo creo que es debido a ese monstruo no es que lo suba de una manera exagerada pero lo sube por aquí no es yo tengo que ir por donde con él no sé es por aquí por aquí que es donde está allí un oso que hay ahora yo voy a pasar de él voy a pasar del oso pero totalmente vaya los hasta allí y yo me voy para que pero por aquí no estoy en modo normal no me pido yo de esto este botón que cuando le doy se pone así lo tengo que cambiar de sitio porque es que yo aprieto mucho este botón sin darme cuenta y lo que hago es ponerla en sigilo lo que hago es lo que tengo ahí ahora puede ser que me dé cuenta de alguno el modo supervivencia incorpora ya ya está activa el modo supervivencia puede activar y activar el modo supervivencia cuando quieran el menú de configuración del juego o sea antes no me ha salido porque no ha salido pero ahora debo de tenerlo ahí que por cierto me parece que lo he activado coño que está haciendo yo no quiero ahora ningún modo de jugabilidad tengo que tenerlo activo no te pierdas esto y la modo superviviente lo tengo activo lo quito yo no me voy a poner ahora con hambre y 6 y todo el rollo ese y que si tengo que dormir vaya tipos con anex ailes vaya lo he desactivado vale a hablar aquí qué pasa aquí está el suco ahí aquí vale ya está ya se tiene que quitar de aquello de en medio esto está de otra manera esto como veis esto lleno de hierba qué coño esto no estaba así fijaros cómo está lo que le metió a esto esto tiene que ser ahora tengo yo que descuadro porque tengo 2 a ver si os lo puedo decir yo voy a ir trayendo aquí nada más que mod pero en la play 4 no veo lo que tengo que liar porque ojo como aquí no es esto lo quiero ver esto lo tengo que ver a ver cómo coño va esto de interiores entonces este surreal lo que esto me parece que es tiene algo que ver con donde estamos ahora mismo y esto de aquí la consola que el gráfico igual y está igual estos son lo que dan sombra cuando estamos en una zona oscura todavía se pone más oscuro y si estamos en un sitio con luz pues se pone más claro lo tengo que mirar con tranquilidad porque no estoy yo muy convencido bueno esto queda bonito no bueno amigos para que veáis la demostración de estos mod aquí me ha pedido a el colega que es porque una dada ahora fijaron lo que ocurre aquí aquí no hay problema la piel no hay problema el hierro no hay problema pero fijaros en todos estos artículos requiere ahí no me pone nada o sea que lo lo puedo hacer todo y no me va a no me va a costar nada ese es el mod que hemos visto a lo que haces aquí ahora os lo digo cuál es otra vez bajos de vida entonces es que no me cuesta nada absolutamente ahora esto está bien o quito hermoso porque esto es quitarle dificultad al juego no me parece una tontería yo lo enseño pero seguramente este modo lo voy a quitar porque a mí no me gusta hacer las cosas y con este tipo de truco tan gordísimo porque fijaros cuando me vengo aquí abajo que manda huevo esto ya en varios fijaros lo que me sale a mí aquí la caña de pescar es lo único que no puedo hacer pero ahora la actúa tengo aquí 100 oro mil oro 5.000 pero qué pasa yo le doy aquí me hace ahora 5.000 de oro 5.000 monedas de oro que con esto me compró la casa en cuanto llega a carrera blanca entonces esto yo a mí sinceramente no me gusta entonces yo no voy a hacer nada de esto lo que voy a luego esto que tengo aquí estas armaduras porque me he bajado esos bots que tengo ahí que algunos pues hay que descubrir para qué son y entonces con esos motes hace estas armaduras esto sí me parece muy bien pero que me aparezca aquí lo que yo necesito es para hacerla porque si no no tiene aliciente de sinceramente yo no lo digo de verdad que si no no tiene aliciente estos son nórdicos armadura nórdica porque porque tengo el moa y esta espada nórdica bueno parece que está bien china claro que tengo varios hemos metido entonces me hace todas estas armaduras no estos son armaduras que están en el mod que tengo instalado y quito el moa podría esto desaparece de aquí construcción con esto lo mismo de siempre pero que yo aquí me hago la casa en dos segundos yo no necesito materiales ni necesito nada bueno pues dragón esto igual para hacerme esta armadura como digo esto no creo que me lo haya metido la versión está por la cara yo creo que esto está dentro de los modos que llevo ahí y entonces como la mayoría de las armaduras se hacen en la forja pues me aparecen aquí para hacerla lo que ocurre es que como tengo el otro mod pues me sale gratis y eso no no me hace mi servicio tengo que hacer de hierro yo tengo que hacer de hierro ahora claro como como tengo toda mi disposición para acuérdate de lo que tiene que hacer un puñalera era esto y además me está apareciendo en inglés es otra de las cosas fijado que me está apareciendo algunos algunas cosas en inglés vamos a hacer esto es que está en inglés esto es algo nuevo por los bots de los cojones todo lo que quita estás buscando un nuevo acero hoy ya está solo necesito que yo ya conozco el juego muy bien dice lo que me está diciendo para afilarla vamos a afilarla vamos a afilarla vale sí 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 no sí 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 y bien aquí cosas morralas podría forjar de un martillo de guerra que aplastaría esto tiene buena pinta si inviertes horas preparando tu hacer te servirá fielmente cuando lo necesito hasta la próxima a la próxima como que está en inglés qué suerte tienes qué suerte tienes qué suerte tienes papá dice que soy demasiado simpática con los desconocidos tú pareces qué suerte tienes que hacer ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Acabas de llegar a Cauce Buscoso? Si buscas trabajo, ve a ver a Jota la serradera. Por supuesto, aquí tienes una llave de la casa. Quédate tanto como quieras. Si hay algo más que necesites, avísame. ¿Qué ocurre? ¿Qué hacéis vosotros dos aquí? Fijaros que lo comienza dando esto aquí. Claro, es que caña de queso, yo no quiero nada de esto. Ni quiero el escudo, ni quiero nada. Bueno, el escudo sí. Ah, me la he dado, porque me la de. Coño, qué pedazo de armadura, ¿no? Son regalos por regalos, ¿vale? Pues muy bien. Me voy a quedar pillado ahora aquí con esto, ¿eh? Es un huevo, ¿eh? Seguro un dragón atacó a Jalgen y lo destruyó. Vale. ¿Un dragón? ¿En Helgen? No puede ser. Aunque... Explicaría lo que vimos antes, volando por el valle desde el sur. Yo ya pensaba que estaba imaginándome cosas. No sé por qué, pero el caso es que te creo. Tienes la cara de alguien que acaba de ver un dragón. Las cosas solo van de mal en peor. Primero la guerra, luego dragones. ¿Qué es lo que pasa con el mundo? El Jarl necesita saber si hay un dragón suelo. Cauce vos causo está indefenso. Tenemos que avisar al Jarl Valdruz en Carrera Blanca para que envíe tantas tropas como pueda. Si haces eso por mí, estaré en deuda contigo. En las otras versiones que yo he jugado, esta conversación se produce con el herrero, no con ella. No con ella. Pero bueno, ¿o te va a meterte en el agua? Bien, es un buen plan. Vamos a Carrera Blanca, ¿no? Que tengo ganas de ver que es lo que me encuentro allí en Carrera Blanca. ¿No te he visto yo hablar con Sven? Puede que no. ¿No hay caballos por aquí? Bueno, vámonos. Esto está muy oscuro, ¿eh? Pero bueno, es igual. Un momento. No, sí, voy a esperar. Vamos a poner esto un poquito más claro. Porque no quiero estar tan oscuro. Está lleno de lobo. ¿Por qué me voy a tirar ahora? Ay. No sé si está, joder. Vamos a ver. Esperar cuánto tiempo ya está. Esto no me está a mí haciendo esto... A ver ahora. 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 Y ahora. Me voy a cambiar la armadura. Voy a poner la armadura esa. Esta mierda me la voy a quitar. Es que la voy a tirar. Esta mierda me la coloco aquí. No voy. Es que la barbaridad. Ya está. Joder. A ver. Y ahora de arma. Este. No tengo. No me ha dado. Esa. A mí un arma. No. Tengo un buen arco aquí. El arco es bueno. Ya está. Vale. Esta llave que me ha dado de Fallgrave. Esta no sé qué. Esto es de una casa que me puedo quedar aquí. El tiempo que me dé la gana. Vamos a ver. Vamos a ver. Coño. Con esto. No me la marca. Pero me lo ha dicho. Lo que ya no sé dónde está la casa. Bueno, mira. Lo que voy a hacer es cambiar aquí la configuración. A ver. Ah, no. Aquí. Controles. Coño. Controles. Aquí. Esprintar es el L1, ¿no? Y el L3 es discreción. Y yo el L3. Combinaré la discreción. La voy a poner en el L3. Vamos a ver. Esprintar. Lo voy a meter aquí. Y ahora aquí. La discreción se va a quedar en el L1. Porque si no me llevo loco. Ahora ya se supone que puedo correr, ¿no? Sí. Vámonos. El colorido está de puta madre, ¿eh? El colorido está de puta madre, ¿no? No. El colorido está de puta madre. el efecto del agua y esto es del mod también esta cajita con el de teatún esto es de otro mod que llevo yo hay puesto claro aquí está está chulo pero yo lo que quiero llegar a carrera blanca y aquello que hay allí aquello que hay allí es la nueva zona vamos a mirar aquí los gestos ahora no voy a entrar eso lo vamos a dejar para otro vídeo es una zona nueva aquí el tema este que estamos viendo de los tejados este tipo de casetas ahora tengo que ir acordando de cuál es el mod porque yo lo he metido y no tengo nada apuntado en ningún lado no entonces sé que aquello que está allí es para trasladarme a esa nueva zona qué es esto que está aquí estos dos son dos modos este y este aquello azul que hay allí vale y el de las casas como al eje de la leche de las casas me parece que es no esto es para ponerle mucho verde a día no ahora yo no puedo decir este modo de aquí el de subir nivel lo puedo dejar pero desde luego este que tenemos aquí de crafteo y demás este este lo voy a quitar ahora desde aquí es que no puedo pero este es el que hemos visto antes que puedo sacar en la forja 5000 de oro y puedo sacar toda la mierda esa este y que sacar y hacer armadura y armas no me costaría nada a mí eso no me gusta eso lo voy a quitar ahora en cuanto acabemos el vídeo y este igual infinita y guapo este lo mismo son los dos muy parecidos todos los lo voy a quitar en cambio este de aquí este no este es para subir el nivel un poquito más rápido vale ese sí lo voy a dejar bueno venga nos vamos a ir para carrera blanca si yo me meto por aquí nos metemos en una zona nueva ahora mismo no voy a entrar aquí está el modo que se puede ver y a tomar por saco una buena carrera blanca quiero ver qué ha pasado aquí dentro este de la zona nueva en la que vos me parece que no está ese me parece que no está en la que vos juan esto es por aquí no por donde tengo que ir se va cansando mucho pero cansando que nada más que claro es que esta armadura pesa un huevo esto me lo voy a quitar también a mí me gustan las armaduras estas tan grandotas está porque es que voy que no me puedo mover está la entrada de esto de carrera blanca no es por aquí pero bueno por aquí no era de dónde está aquello coño ya me estoy quedando es oficial que no puede ser esto miras a lo que te digo que me voy a quitar algo de aquí porque no no puedo andar esto me lo voy a quitar y esto también es lo que me quita un momento en pelota no puedo yo traigo un momentito ahora me empieza a decir todo el mundo que si voy en pelota que yo no sé qué no sé cuánto si es que la armadura lo pilla el cuerpo entero no lo veis entonces me quita esto y esto porque en pelota no puedo irme a meterme ahí puedo entrar pero es un coñazo que momento que decimos hoy en pelota que yo no sé cuánto ha cambiado todo el edificio no son iguales con los modos que yo le metí va a esto el edificio no son lo mismo mira te lo juro que no creo que no puedo que yo no sé por qué me he quitado lo otro que yo llevaba esto me lo voy a quitar voy a ir a fin a dónde está la salida digo la entrada hoy que me estoy liando con carrera blanca por donde soy aquí yo busco una armadura normal lucha y corriente ursia y no ese eso que pensó una barbaridad ahora empieza que ella decirme ponte algo idiota me parece que lo estoy haciendo mal que por donde iba antes por donde era tranquilo tiene que ser para que veáis la forma correcta los juegos para que no no puede subir para que joven Esto no lo uso yo, ni de coña, vaya, queda, no, y por aquí tampoco, la entrada está por aquí. Está, hablo de Carrera Blanca, exactamente, y aquí está Carrera Blanca, hombre, por fin ha llegado, bueno, vamos ponernos el rollo ese, no tengo ganas de escuchar, todo desgraciado, vamos, vamos ponernos esto, ya está. Esto tiene muchísima vegetación, eh. Pero le tengo que hacer algunos cambios yo a esto, eh. Alto, alto, las puertas de la ciudad permanecerán cerradas mientras haya dragones rondando, solo asuntos oficiales. Vale, está en inglés, debido a los ciertos moques que llevo ahí, eh. Encontrarás al yarle en la cuenca del dragón, en la cima de la colina. Está en inglés, debido a no sé qué moques exactamente, lo tengo que averiguar yo esto. Y ahora vamos a ver cómo está de apariencia Carrera Blanca. Dicen que alguien lo golpeó, lo que haga, pasa, los tejados en azul. para los soldados no puedo cumplir una orden así por mí y por mi cuenta porque no tiene esto tiene la misma cara de siempre favorito este tejado así esta gente como saludos y solda qué cara tiene y solda no a las pero qué pasa no puedo hablar con él a hablar con eso no puedes hablar con ella porque no puede hablar con ella no me deja hablar con ella ah vale vale nada más que esto no y otra cosa que tienen los mod de esto que yo he metido en el juego que ahora lo podemos ver ahí es que todos tienen 10.000 los 750 o 730 como tienen en el juego normal no aquí todos tienen 10.000 fijaros que hay solda le apresa ahí 10.000 12 10.000 12 entonces pues es una barbaridad yo lo voy a quitar eso esta es la cara que tienen esta gente y todo como está bueno lo dejamos el vídeo aquí amigos yo voy a seguir investigando los mod en la playstation 4 que tiene whatsapp y de momento ya estáis viendo alguno de los que yo llevo aquí instalado que vuelvo a sacar la lista otra vez para que lo veáis y ya digo yo de ahí hay por lo menos tres que voy a quitar por lo menos hay tres que voy a quitar yo no pretendo con esta versión que yo estoy haciendo de los mod hacer el juego entero ni nada de eso no es sino simplemente los moques son interesantes sacarlos por ejemplo este que no hemos dejado ahí afuera que tiene una entrada azul una barrera azul pues esa es muy interesante que ese es estos dos que están aquí vale este pues habrá que ver los interiores porque este de interiores de las casas no habrá que ver cómo son esta es y solda que a mí me ha salido y solda y con la misma cara de siempre luego está mí no está haciendo nada risten tendría que ir a risten para ver si este modo me hace algo ahí hola tendría que hablar con ella los compañeros para ver si ya funciona este mod lidia hasta que yo no haga todas las misiones de de allí arriba con el jar no me la van a dar como a de camia ni nada hace hace como acompañante mía de curarme la espalda está ni puta idea quién es esto es para el tema de el clima y todo el rollo es lo mismo que este proyecto esto es que llevo varios instalados ahí a lo loco y este witter room es carrera blanca donde estamos ahora vale pero es que tengo dos de carrera blanca metido y esto es de pc pues bueno todavía no este lo quité porque todo un rollo pero vaya estos son los modos que yo tengo esta razón todos buenos aunque pueden ser que haya alguno que sea una porquería como por ejemplo tal vez este porque es que yo lo que quiero es buscarle por ejemplo está en esta que irá imperial está está si tiene una cara que me gusta sin embargo no me sale al crear el personaje no sale luego o es un npc es que habla de presente como y como yo el inglés no es lo mío tendría que meterme en la página de bethesa coger el mod vela lo que pone como no va a salir en español marcarlo y luego llevármelo al traductor de google y que me lo traduzca porque yo el inglés no no es lo mío y entonces ahí enterarme bien de lo que hace este modo o sea hacer una serie de pasos que que no tengo ganas de hacerlo ahora mismo la verdad y esto freck kraft y es el que yo digo que voy a quitar y este igual esto es infinito y elito la palabra infinito bueno fue aquí dejo el vídeo amigos un saludo para todo espero que alguno le sirva esto en la playstation 4 y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego i